Siempre es fácil comprar en The Home Depot. Crédito a seis meses sin intereses en los departamentos de cocina, línea blanca y ventiladores de techo. Pagando con las tarjetas de crédito Banamex, Citibank, BBVA Bancomer, American Express y Santa Tercer Film. The Home Depot, donde los precios bajos son sólo el principio.